Ahora hablaremos de los servicios de apoyo. Los servicios de apoyo son servicios que se aumentan a los productos actuales para obtener una ventaja competitiva. La ventaja competitiva se obtiene al ofrecer a los consumidores un mayor valor del que ofrece la competencia. Al hablar de servicios de apoyo se evalúa el valor de los servicios actuales y se obtienen ideas para servicios nuevos. Además se evalúan los costos de prestar esos servicios y también se crea un paquete de servicios que complazcan a los clientes y a la vez produzcan utilidades para la empresa. Algunos ejemplos de estos servicios pueden ser servicio de call center, términos de garantía, términos de repuestos, mantenimiento y servicio técnico. Muchas gracias. Gracias.